El uso de herramientas del paisaje no solo sirve para la recuperación de zonas degradadas por la mano del hombre, sino también para generar espacios de conservación. Desde el municipio de Roldanillo les mostraremos cómo se está haciendo uso de las herramientas del paisaje. La restauración de espacios de importancia ambiental que han sido mal manejados ha sido una prioridad para la CBC desde hace varios años. En Roldanillo se viene trabajando en un sector que es productor de agua para varios acueductos a través del uso de herramientas del paisaje. En este predio están en este momento haciendo un trabajo de aislamiento, de protección de nacimientos de agua. Este predio cuenta con cinco nacimientos de agua, los cuales surten tres acueductos veredales y del municipio de Roldanillo. Lo que buscamos es nuevamente hacer la reconversión para la flora nativa. Lo que pasa es que como son predios que se nota que tienen muy diferentes la parte que es la zona de los nacimientos y con una ganadería extensiva, entonces lo que queremos es buscar hacer la conectividad de todos esos relictos boscosos, de todos esos bosques riparios donde hay diferentes cantidades de especies. Entonces lo que queremos buscar es que se conecten a través de esos parches boscosos con la conectividad, a través de las herramientas del manejo del paisaje que vamos a trabajar en este predio y en los otros predios también. Este tipo de herramientas buscan reconocer las necesidades para restaurar las condiciones de los predios y de esta manera ejecutar las que mejor convengan, ya que no se trata de dejar de lado la productividad, sino que se pueda manejar con menos impacto las actividades productivas. Estas implementaciones se harán en diversos lugares del norte del valle. El proyecto se va a realizar en siete municipios que corresponden a la Darbrut y en este momento el conveniente de este proyecto va a manejar seis municipios, que son el Dobio, Roldanillo, La Unión, Versalles, Toro y Bolívar. Y eso corresponde a tres cuencas, la cuenca Garrapatas, la cuenca Pescador y la cuenca Ruta. Nos beneficiamos en cuanto al alimento para el ganado, porque van a tener en los proyectos que ellos nos van a plantear, va a haber alimentación alterna para el ganado, las aguas van a ser de mejor calidad, porque ya no van a entrar, el ganado no va a entrar a las cañadas, sino que van a tener sus bebederos, en el programa está los bebederos en su respetivo potrero. Entonces va a tener muchos beneficios en cuanto a la finca, y en cuanto a los de la región que se van a beneficiar de los naceros de agua que surten los acueductos. Por supuesto, este proyecto no solo representa beneficios para los propietarios o para quienes reciben aguas que nacen en estos predios. En general, se trata de una cadena de beneficios que sin duda a futuro se incrementarán. Muy bueno, porque eso es lo que necesitamos, entre más monte nativo haya, entre más especies hayan, pues todos vamos a seguir ganando. No solamente la CDC, no solamente los usuarios, somos todos los que vamos a salir beneficiados. Yo pienso que el proyecto está un 100% bueno. Para el 2017, toda la vigencia son 49 kilómetros de aislamiento, son 109 hectáreas de sistema silvopastoril, son 27 más o menos de bosque protector, 28 de bosque de uso doméstico. Cada herramienta, digamos, en su macro, tiene bastantes hectáreas o kilómetros según la conversión para poder llegar a trabajar. Entonces, lo que buscamos es eso, que en diferentes predios podamos focalizar todas esas herramientas y que quede un trabajo bien hecho. Si usted desea conocer más sobre el uso de herramientas del paisaje en el municipio de Roldanillo, comuníquese con la oficina de la Corporación al teléfono 2290010. En las últimas 24 horas se presentaron algunas llovinas en las regiones Andina y Pacífica. Para el día de hoy se espera que, tanto en la región Pacífica como en Andina, se presente tiempo seco con algunas llovinas en horas de la tarde. En Cali, se prevén llovinas en el día, tiempo seco en la noche y una temperatura máxima de 33 grados con una mínima de 23 grados centígrados. Los caudales del río Cauca permanecieron estables en Puerto Mayarino, Juanchito y Anácaro, con tendencia de creciente en media canoa y creciente en la victoria, con niveles de medios a bajos para este mes. Hidroclimatología de la CBC que usted puede consultar a través de la página www.cbc.gov.co Cuentos Verdes Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida.